En su homilía diaria en Casa Santa Marta, el Papa Francisco invitó a preguntarse qué es lo que enferma a los ojos de la fe, qué son las cosas que los derriban, que los ciegan. Respondió, los vicios, la soberbia y la mundanidad. Dijo que el pecado no tolera la luz y nos hace mal. Y nos hace ver tantas cosas feas dentro de nosotros que no queremos ver.